Arregaron A la punta salió el número 8 Con pequeña ventaja sobre el número 12 Por dentro avanza el 1 Cerca queda el 2, más abierta viene el 7 Se formaliza la competencia Con el número 12 en ganancia Dos cuerpos de ventaja sobre el 8 A las patas de esta viene el 10 A las patas quedó el 1, al pescuezo el 11 Más atrás viene el 14 que viene rápido Están las competidoras en pleno codo Siempre con el 12 al frente, cuerpo de ventaja sobre el 10 Al pescuezo el 14 que viene descontando A las patas quedó el 11 Luego avanza el 8, más atrás lo hace el 7 Por fuera viene el 6 Recorriendo las competidoras los 700 metros finales 12 al frente Con pequeña ventaja sobre el 10 Al pescuezo más abierta está el 14 Espera el 11, por dentro avanza el 1 Van a la recta, final 10 con pequeña ventaja sobre el 14 Que viene más adentro, por dentro avanza el 12 Viene rápido y buscando hacia adentro el 11 Y también el 1 Faltando 300 metros para el disco 10 todavía con ventaja sobre el 14 Por dentro insiste en el 11 Y el 1, faltando ahora 200 metros 10 va ampliando ventaja sobre el 11 Por dentro insiste el 1 que ya está en el segundo lugar Más atrás avanza el 14 Abierta el 9 Faltando 100 metros para el disco Siempre con el número 10 al frente Seguida del 11, pocos metros 10 con ventaja sobre el 11 Van a cruzar el disco 10, 11 y 9 En los 3 primeros puestos 10 con ventaja sobre el 11 12 12 14 15 16 18 19 20